Es Halloween, no necesito cambiarme. Y Lainy está vestido como uno de mis más grandes enemigos. ¡Abeligüemos cuál! ¿Cómo es posible que tengamos terroristas libres en Manhattan? ¿Cómo? Todos están disfrazados. Esa es mi gente. Vaya, que se esforzó este chico. Fantástico. El Dr. D'Lainy está por aquí. Tengo que encontrarlo antes que Lee. Conseguí el empleo en Delaware. My Broadway en Delaware, my future. Oye, mira, somos Spider-Manos. Mira lo que puedo hacer. ¡Vamos! ¡Venga! Disculpa, ¿tú eres el Dr. D'Lainy? Oh, Spider-Man, mi némesis. No me atraparás esta vez. No, no, humo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto sí, Spider-Man. ¿Cuál es el verdadero yo? ¡Ya te tengo! Oye, ¿cuál es tu problema? Trabajé en ese casco una semana. Debo hallar al Dr. D'Lainy. Está por ahí en la fiesta. ¿Quién eres? Soy tu vecino amigable, Spider-Man. Sábelo todo. ¡Cocó! ¡Cocó! ¡Coman! ¡Coman, mis hijos! Busco a Isaac D'Lainy. Creo que está en la pista de baile. Ahí está. El lagarto combata. ¡Coman! ¡Coman, mis hijos! ¡Miren ese Spider, niño! Como soy uno de tus enemigos, tenemos que luchar. Ah, quizá más tarde. ¿Qué te pasa, Spider-Devil? ¿Tienes miedo de mi poderoso cuerno? ¡Oye! ¿Quién eres? ¿O qué? ¡Oye! ¡Tedelo! ¡Acaba con él, Spider-Man! ¡Tedelo! ¡Tedelo! ¡Qué demonios! ¡Oh, cielo! ¡Tedelo! ¡Mira esto! ¡En mi favor, mis hijos! ¡Atrápalos, Spider-Man! ¿Qué es lo que quieren? ¡Algo para ti! 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 ¡T-Tranquilo! ¡S-Solo díganme qué quieren! Es una broma, ¿verdad? No son armas reales. ¡Vuelve! ¡Ahora! ¡Suéltalo! ¡La cabeza abajo! ¡Dios mío! ¡No nos volve! ¡Suscríbete! 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 ¿Algo de luz de ambiente? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Quién eres? Estás trabajando con alguien en un laboratorio de Oscar. ¿Cómo lo sabes? No tenemos tiempo, Isaac. Dime el nombre. ¡Terminó el show, Lee! Bueno, parece que no del todo. ¡Ah! En nombre. Doctor Morgan Michaels. Gracias. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!